Cada persona puede verse como una serie de palabras. Llevo 40 años de carrera política, fogueándome y aprendiendo sin descanso en diferentes responsabilidades públicas. Soy un nacionalista nato, un demócrata que cree que la política es el camino para lograr cambios profundos. Lograr pactos que sumen, actuar con resolución, convencido de que crear comunidad es la clave del éxito de cualquier país. Un México más justo y con un estado de bienestar adecuado al tamaño del país que tenemos, que somos y merecemos. Una ventana de oportunidad que muy pocas veces tienen los países en su historia. Cerrar la enorme desigualdad del país, que siempre ha sido su debilidad principal. No es ninguna novedad que quiero ser el próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Soy el mejor candidato en función a mi preparación y mi experiencia. Y sé que mi momento es ahora. Operar fuera y contra el PRI nos permitió acercarnos a un político diferente y con quien teníamos muchos puntos en común, como era Andrés Manuel López Obrador, quien también había salido años antes del PRI. Y Andrés llega a él para haber tenido 37. Tenía referencias de él, pero no había tenido yo el gusto de conocerlo en persona, hasta que siendo yo secretario de gobierno, yo era secretario de gobierno en los 33 años. Y Andrés llegó con una caravana de ex empleados de Pemex de Tabasco y Veracruz, a los que no se les habían pagado sus liquidaciones. Toman el zócalo. En resumen me dijo, mira, la gente que viene aquí es un petrolero, son pescadores, y Pemex desordenó sus predios y se los corrió. No les paga. Y revisamos uno por uno. Si tú tienes razón, pues que les paguen y se van. Y si no tienes razón, te vas. Me dijo, por ahí. No te quito el tiempo total, se les pagó. Andrés les dijo, vámonos. Llamaron ellos sus camiones y se van. La siguiente oportunidad en la que coincidimos fue en 1997, cuando yo era diputado federal y él ya era presidente del PRD. Por eso me animé a que nos acercáramos con él precisamente durante la campaña electoral del 2000. ¿Sabes qué? Te vamos a ayudar a ti, aunque nos cueste todo lo que hemos trabajado en el PSD. La verdad es que sí había un gran riesgo de que la izquierda perdiera la ciudad en un final de carrera muy ajustado. Y se ganó la ciudad por un pequeño porcentaje. O sea, sí, fue todo un debate incluso interno. Marcelo siempre ha estado participando con nosotros. Desde hace mucho tiempo es una persona muy cercana a nuestro movimiento y nos va a ayudar. Mi relación con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es peculiar. He sido el único político de su equipo actual que lo ha sucedido en un cargo electivo. El único que ha sido sucesor de él soy yo. Él fue jefe de gobierno y yo lo sucedí como jefe de gobierno. Cuando ocupé su oficina en la jefatura de gobierno del DF en 2006-2012. Para lograr la tranquilidad que tanto anhelamos para nosotros y para nuestros hijos. Nos conocemos a fondo, nos confiamos proyectos y cumplimos la palabra. No es un acuerdo solo de personas, es un acuerdo de todo lo que conforma la izquierda en México. Así ha sido en las campañas electorales que trabajamos en el 2000, 2006, 2012 y 2018. ¿Cómo pueden decir que la economía va bien si la mayoría de la gente come peor que los peones del porfiriato? No cometas el mismo error. Como protagonistas del cambio verdadero. La fórmula está en acabar con la corrupción. Para decidir quién de los dos iba a ser el candidato por la izquierda, propuse repetir el modelo de mi propia elección en 2005 como candidato del PRD a la jefatura de gobierno. El 15 de noviembre, dimos a conocer los resultados. De las cinco preguntas, yo gano dos y Andrés Manuel gana tres. Son difíciles de aceptar, pero los tienes que aceptar porque es tu palabra y es lo que tú dijiste. En 2015, el PRD me negó la candidatura a una diputación plurinominal. Andrés Manuel me llamó un día después para decirme que las puertas del movimiento Morena estaban abiertas para mí. A finales de 2017, hablamos de su campaña y me preguntó dónde veía riesgos en este proceso. Le dije que me preocupaba el mapa federal, sobre todo los estados del noroeste, donde había mucha resistencia. ¿Qué se puede hacer para que la causa de Andrés Manuel salga adelante? Hoy por hoy hay que concentrarse en el tema electoral. En febrero de 2018, me sumé a la coalición Juntos Haremos Historia. En cada una de las cinco circunscripciones electorales federales del país. El movimiento fundado siete años antes por Andrés Manuel logró la mayor votación por un candidato desde que existen comicios presidenciales en el país. ¿Qué otras son palabras? Para el pueblo y con el pueblo. ¡Viva México! En base a qué quiero yo gobernar la ciudad, si no quiero aceptarse el secretario de Seguridad. El 17 de febrero de 2002, Andrés Manuel López Obrador me nombró secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. A la Secretaría de Seguridad Pública informarles se redujeron consistentemente los índices delictivos y se expandió un nuevo sentimiento de seguridad. ¿La idea de hoy para qué sigue? Pues sigue para que eso no suceda. A menor impunidad, mayor prosperidad. El sistema de información policial más integrado. Para el segundo semestre de 2004, era evidente que la estrategia de seguridad avanzaba. Suerte que sí le hemos puesto mucho interés a este asunto para que ustedes tengan uniformes. No se le apoyen, pues es que sí, pensable que se pueda tener un buen resultado. Y sobre todo, crecía la popularidad de Andrés Manuel. Y el tema de seguridad se politizó. La preocupación de lo que está pasando. Fui destituido como secretario de Seguridad del DF por el presidente Vicente Fox. Es que aquí hay que llegar con pocas cosas e irse con las mismas que llegas. Salí de la Secretaría de Seguridad Pública, pero entregué buenas cuentas. No es tomar decisiones. El presidente Fox me quitó el cargo que tenía en el DF, pero me acercó mucho más con Andrés Manuel. Sobre el programa para este 2004. Comenzaron a caer en la obsesión de destruir a Andrés y su gobierno. Este juego a tres bandas le permitió al gobierno sacar judicialmente a un potencial candidato presidencial en las siguientes elecciones. Yo me enteré que ahora se ragan las vestiduras. Tremendos. El caso se votó. El PRI-PAN lograron la mayoría para quitarle a Andrés Manuel su cargo. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas. Son los que manejan el truco de llamar populismo. El 24 de abril de 2005, una mega marcha de más de un millón de personas al Zócalo mostró el desatino cometido. Solo, no estás solo. Es que a nuestros adversarios les produce un miedo irracional el que estemos proponiendo llevar a la práctica un proyecto alternativo de nación. Mi mayor orgullo dentro de mi carrera política, ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el estatuto de gobierno del Distrito Federal. Comencé a gobernar una de las megalópolis más complejas del planeta. Yo tengo un margen amplio por el mandato que tengo, gané con un amplio margen la elección. Buscamos alianzas públicas y privadas que nos permitieran llevar adelante los ambiciosos proyectos que necesitaba la capital. Tenemos el sistema de bienestar social más grande del país construido en los últimos 14 años, que durante décadas se dijo que no se podía, y lo hemos hecho. Quería desarrollar mi agenda feminista de libertades y derechos. Decisiones libres que las mujeres toman. Así como la ecológica y dar paso a la revalorización de los jóvenes. Libertades y derechos, aquí cada quien ama a quien quiere, aquí hay todas las ideologías que quieras. Mi programa tuvo siete ejes. Reforma política, derechos plenos a la ciudad y sus habitantes, equidad, seguridad y justicia expedita, economía competitiva e incluyente, intenso movimiento cultural, desarrollo sustentable y de largo plazo. Ciudad en la que hacemos que las cosas buenas pasen. Cambio climático y calentamiento global. Nuevo orden urbano, servicios eficientes y calidad de vida para todos. Un nivel de vida mucho más parecido entre todos que lo que hoy tenemos. Otra ley que nos puso a la vanguardia fue la de la interrupción legal del embarazo, matrimonio igualitario. Para que sean parte de mi gobierno, los compromete en la misma línea en la que yo estoy. Que se me ocurre invitar al fotógrafo Spencer Tunick para que retratara a 20.000 personas desnudas en el Zócalo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! El gabinete completo tomó cursos de náhuatl. Para describir la relación entre potencias que eran totalmente adversas. Fue la primera ciudad en la región en contar con este modelo de bicicletas públicas, EcoBici en 2010. Estábamos por delante de todas las ciudades de América. Lo que importa hoy es que las cosas que yo ofrecí en campaña, que son seguridad, educación, espacio público, se cumplan. Y eso es todo el trabajo que tienes que hacer todo el día, de día y de noche. La mitad de mi equipo eran mujeres y los resultados fueron maravillosos. Se creó un programa integral para madres, jefas de familia. En tu plenitud política y como ser humano. Prepa Sí, un programa que es de mis mayores orgullos. En el primer lugar en competitividad estatal que evalúa el INCO. No puedes pensar en otra cosa. Yo en eso voy a pensar en la ciudad. En el sexenio creció 75% el número de visitantes en comparación con 2006. En marzo de 2009, una epidemia de alto contagio, AH1N1. Tú tienes que pensar todos los días en las responsabilidades que tienes porque son muy graves. El primer lugar entre todos los estados en indicadores de igualdad de género y el primer lugar en paridad de ingresos. Y pienso que debemos seguir en ese camino. Fue en mayo de 2011 y me habían declarado el mejor alcalde del mundo 2010. Cumpliendo respecto a las expectativas que la ciudad tiene. Y eso implica muchas veces tomar decisiones que pueden ser riesgosas, otras que pueden ser impopulares. La mayor nació en 88. Tres hijos muy lindos y los chiquitos pues ya están bien grandes. Que son una felicidad todo el día. Lo que me fue a mí enamorando de ella es su forma de ser. Pienso en ella e inmediatamente se dibuja una sonrisa en mi rostro. Te hacen una muy buena relación en todo ese trayecto. En la segunda mitad del 2010 yo dije, bueno, pues te invito a cenar. Cuando me preguntan qué es Rosalinda Bueso para mí, sin dudarlo respondo, es mi amor. Yo dije, esta chava es lo máximo, por todo lo que he visto que es. Además entiende todo el mundo este en el que estamos metidos. La conocí hace 13 años. Ella era la embajadora de Honduras en México, cuando el 20 de julio de 2009 se produjo el golpe de Estado que destituyó al presidente Manuel Zelaya en Tegucigalpa. Ella tiene, le dan un golpe a su gobierno. Ella pagó de su bolsa todo para mantener la embajada funcionando. Me conmovió mucho su actitud, no darse por vencida, estando sola. Comenzamos a charlar con más frecuencia porque es una mujer que además de ser bellísima es agradable, sencilla, razonable y con una inteligencia emocional que me cautivó por completo. Ya hemos vivido tantas cosas que tienes una unión muy, muy grande. Hoy puedo decir con toda mi voz que ella es mi gran amor. Ha sido el más grande acierto. He decidido proponer a Marcelo Ebrard para que él en su momento ocupe el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, si así lo aprueba el Senado de la República. Ciudadano Marcelo Luis Ebrard Casabón le informó que el Senado de la República, que el Poder Ejecutivo Federal expidió en su favor como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Controlar y acordar los mejores términos del futuro Tratado de Libre Comercio con Donald Trump. Esa fue, ni más ni menos, que mi primera tarea a cumplir a pedido del nuevo presidente López Obrador. En términos de política exterior, ahora la relación con Estados Unidos requiere un trabajo político muy intenso, es lo que me dijo. El 21 de enero de 2020 acompañé al presidente López Obrador a Washington para que firmara con su homónimo en la Casa Blanca el acta de nacimiento del nuevo Tratado de Libre Comercio que reemplazó al PLCAN, el T-MEC. Para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte en las últimas cinco décadas. Para entender el tamaño de este bloque comercial del que seguimos siendo socios, el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México equivale a 18.9% del PIB mundial y 15% de toda la economía del planeta. Representa el destino de 81% de nuestras exportaciones y contribuye con 35% de nuestro PIB. O sea, el diálogo se inicia sobre una propuesta mexicana. El T-MEC que se logró es un tratado mucho más moderno, flexible y favorable para México que el T-LCAN. México debe mantener su prestigio y su capacidad de interlocución. Con lo que se preservó la autonomía constitucional de México en la materia. Es respaldar la posición que México ha venido guardando. Actualmente hay registrados 1.2 millones de empresarios y emprendedores de México en el vecino del norte. Nosotros tenemos un enfoque que va por el lado de desarrollo. El presidente estadounidense optó por aceptar el texto del todo inusual que envió el presidente López Obrador. Quiero aquí públicamente agradecer su apoyo porque sin su cooperación no hubiese sido posible este acuerdo. Participar en este acuerdo tan inédito y constatar el resultado en favor de nuestro país ha sido una de las más relevantes experiencias de mi vida. Marcelo actuó muy bien y sigue actuando muy bien como secretario de Relaciones Exteriores. Misión cumplida. Gracias. Las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica. El 30 de mayo de 2019 amanecimos con un mensaje vía Twitter del presidente Donald Trump, donde anunciaba que en 10 días se aplicarían aranceles de 5% a todos los productos mexicanos que les exportamos. Desde la Casa Blanca condicionaban la aplicación de aranceles hasta que se resuelva el problema de la migración ilegal. Lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios. Viajé el 31 de mayo a Washington porque esto requería cirugía mayor e inmediata. Les dije lo que ellos ya sabían. Aplicar aranceles era un balazo en el pie porque hay muchísima inversión de empresas estadounidenses en México. Que el gobierno de Estados Unidos está dándole la bienvenida y respaldando el plan de desarrollo integral que presentamos apenas a la Casa Blanca hace unos días. Desde mi punto de vista, la negociación que logramos fue un éxito muy relevante que permitió superar la crisis de los aranceles de la mejor manera posible. Sobre la propuesta de acuerdo de Tercer País Seguro se manifestó que un mecanismo de ese tipo tendría que ser aprobado, discutido en primer lugar y aprobado en su caso por el Senado de la República en nuestro país. Nunca concedimos el Tercer País Seguro. Nos escabullimos por la ranura existente entre el fin y el medio. Sorteamos el momento. Las claves, firmeza y capacidad de negociación. Era el 23 de diciembre de 2020 y con cerca de 120 mil muertes hasta ese día, habíamos logrado ser el primer país de América Latina y uno de los 10 en todo el mundo en recibir la primera vacuna contra COVID-19. Ya tenemos la vacuna en México. Se inicia hoy una operación muy grande de vacunación y de transporte de las vacunas que vamos a necesitar a México. Llegaban a suelo mexicano desde Bélgica las primeras 3.000 dosis desarrolladas por Pfizer-BioNTech. Ese día nos avisaron que había 29 estados en semáforo rojo. Ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19. Solo 39 días después del primer caso confirmado en México, el 7 de abril, Marta Delgado Peralta aterrizaba en China para inaugurar el puente aéreo que nos garantizaría acceso a insumos y equipo médicos de manera permanente. E incluso nos convertimos en facilitadores de compras para muchos otros países latinoamericanos. Nos piden apoyo, sobre todo por vía aérea, para regresar a sus países. Lo más urgente fue, a escala mundial, repatriar en cuestión de días a miles de turistas que habían quedado varados en distintos países en medio del lockdown de la pandemia. La Cancillería desplegó un esfuerzo diplomático sin precedente. Que es la más grande operación de vacunación que haya habido en México en tan corto periodo. Y lo hicimos. Lo logramos. A nuestros partenarios en el gobierno mexicano, particularmente al secretario Ebrard, gracias por su liderazgo en esta prioridad crítica. Extensa la relación. Son tantos temas. Coexistir con Estados Unidos es una situación complicada porque hay demasiados intereses que cuidar y que coinciden al mismo tiempo. Y estamos buscando llegar a acuerdos sobre los temas que nos importan. Es muy complicado controlar tantos flancos, migración, aduanas, comercio, tráfico, seguridad. Entre dos países con asimetrías tan grandes como las nuestras, donde una economía es 20 veces más grande que la otra. Entonces tenemos que tratar de coincidir en las decisiones que tomamos. El camino de nuestro país tiene que pasar por una determinación central. ¿Qué hacer con Estados Unidos? Así ha sido y será. Entendemos la relación con los Estados Unidos siempre a partir de que México tenga sus propias decisiones de política exterior. El camino que hemos recorrido busca exponenciar la integración económica y tecnológica para crear bienestar en nuestro país. Y al mismo tiempo ampliar nuestra autonomía e identidad. Porque puedes caer en la tentación de decir siempre, bueno, entonces hagamos todo lo que Estados Unidos nos indica o prefiera. Casi México ya no tendría política exterior. Se puede tener una relación económica creciente con un socio del tamaño de Estados Unidos. Pero eso no puede significar que se pierda nuestra voz. Cualquiera que sea la diferencia que podamos tener sobre algún tema. Y eso es lo que nos ocupamos todos los días. Pero al mismo tiempo, tener tu autonomía o tu independencia de criterio, como la tiene Europa o la tienen otros socios de Estados Unidos, de Canadá también. Con la llegada de Joe Biden, comenzamos a avanzar en proyectos en común, de cooperación. Como es el tema de comprometernos a un control en el decomiso de precursores químicos del fentanilo, mientras pedimos el mismo control, pero de armas ilegales que cruzan a nuestro territorio. Miles de armas que cruzan a México las capturamos acá en eventos delictivos. Hemos pedido buscar corredores regulares para el flujo migratorio. Es imposible que no tengas alguna diferencia o algún tema en todo ese campo. Recibimos la comunicación por parte de Evo Morales de aceptar el ofrecimiento de asilo que México ofreció. En Latinoamérica, el intervencionismo sigue. Un ejemplo fue el caso de Bolivia. En Latinoamérica, tuvimos que mandar un avión militar por Evo Morales el 11 de noviembre de 2019, después de otro golpe de Estado. Al gobierno y al pueblo, por salvarme también. Un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales. Gracias a México, sus autoridades. Para mí ha sido la satisfacción personal más grande en mi vida, en el servicio público. Pero el saludo a México, donde se presenta a Miguel Sobrador, está un acuerdo militar para salvarme la vida. Es una de las más importantes que hayamos tenido en la SRE y va a pasar a la historia como un punto de referencia de lo que tiene que ser nuestra política exterior. Es un timbre de orgullo. Somos un país libre, un país soberano. El mecanismo que había permitido algunos avances en la integración regional había dejado de ser un espacio de coincidencias. Y con la nueva administración de la 4T y el impulso por recuperar nuestros lazos con la región, nos postulamos para la presidencia pro tempore. Fuimos electos por consenso y nuestra gestión comenzó en enero de 2020. La CELAC, en estos tiempos, entre nuestros países de América Latina y el Caribe. Soy un agente muy entregado en mi trabajo, muy comprometida con nuestros países. Soy un inconforme desde pequeño. Elegí llegar al punto en el que pueden cambiarse o mejorarse las situaciones primordiales que originan la desigualdad y las debilidades relativas de nuestro país. Es un argumento basado en las razones éticas más profundas. Pude, desde luego, dedicarme a presionar o resistir. Pero desde los 15 años resolví mi ruta y aquí estoy. La ambición se resume en tres objetivos primordiales. Acelerar el desarrollo de México. Tienes la productividad, los ingresos, la tecnología, los recursos para hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Establecer condiciones de seguridad para todos y hacer crecer el bienestar. Ensanchar nuestra clase media hasta llegar a un punto en el que dejemos de tener la extendida pobreza que nos caracteriza. Pienso que alcanzar la presidencia de la República sería la mejor vía para lograrlo. ¿Cuál es la idea o la prioridad o qué ideas vamos a conversar en conjunto los próximos años? Ese impulso por la igualdad es el impulso esencial. Sí podemos lograr o aspirar a que la pobreza en México se vaya cerrando, se vaya reduciendo sustancialmente. He sido paciente. He recorrido muy diversas experiencias. Conocí el éxito, pero también los fracasos y las persecuciones. Tuve el privilegio de participar en la Cuarta Transformación. Estoy convencido de que puedo conducirla a su etapa de consolidación y fortalecimiento. Por eso estoy aquí. Compromisos que México hizo consideró factibles de este instrumento jurídico. México ya cumplió. Después del complejo proceso para ratificar el P-MEC con Estados Unidos y Canadá, despertamos en un mundo distinto en el que se agudizó la rivalidad de Estados Unidos y China. Llamo yo estrés geopolítico a la competencia cada vez más aguda entre Estados Unidos y China. Y en el que la invasión de Ucrania tendrá profundas consecuencias. Eso introduce un estrés, una tensión, una dificultad. Pasamos a la era de los bloques y, por ende, de la regionalización. Todo esto revaloriza a nuestro país. Y para eso tienes que ver cómo vas a aprovechar las condiciones en el exterior y en el interior. ¿Qué tienes que hacer para lograr crecer más rápido? Es una oportunidad porque, a pesar de riesgos e incertidumbres, puede convertirnos en una nueva frontera de la manufactura para el aún mercado más grande del mundo, Estados Unidos. El riesgo de la iniciativa económica va a seguir siendo Estados Unidos y el Tratado de Norteamérica. Necesitamos dar lugar a una etapa constructiva, a la década que habremos de ganar para México. En todos los demás países en general, al aumento de la productividad aumentan los salarios. México está primero en la lista de las opciones de miles de millones de dólares de inversión. Muy pocos países tienen la ventaja que tenemos hoy a un brazo de distancia de nosotros. ¿Cómo vas a aprovechar las condiciones en el exterior y en el interior? ¿Qué tienes que hacer para lograr crecer más rápido? Estamos ante la mayor oportunidad que podríamos haber imaginado. Es una realidad económica, ya no derivada de la política, sino por primera vez a causa de una realidad geopolítica que durará varias décadas más. Para crecer más rápido, lo primero es utilizar el estrés geopolítico que hay en el mundo hoy. Quiere decir que la clase media sea, pues si no la mayoría, más de la mitad de la población. Es aumentar aceleradamente la proporción de las clases medias en la población. A una sociedad que podríamos denominar Estado de Bienestar. Lo que equivale a tener un total de 66.5 millones de mexicanos en clase media. Y que desde luego no tengamos pobreza extrema. La clase media es una parte vital de cualquier economía, pero requiere de planes integrales de educación y salud universal, gratuita y de calidad. Entonces necesitas tener una tasa de crecimiento económico muy superior a la que tenemos. Y de un trabajo en mancuerna con el sector privado para elevar los salarios de los trabajadores, vinculado al aumento de su productividad. Necesitas salarios más altos? Obviamente necesitas crecimiento económico más rápido. Si hacemos una inversión medible en resultados en la educación media superior y superior, estaremos generando una onda expansiva. Si no logras pronto crecer más rápido, va a ser muy difícil que con una población más envejecida dentro de 20 años o 30 años, logres ese Estado de Bienestar. El país cuenta con los recursos necesarios. Es un tema más de voluntad y de organización. Y crear las condiciones en cuanto a educación. Nivel de escolaridad promedio de 9.7 años. Un nivel de industrialización y manufactura que representa 62% del total de América Latina. Creo que podemos aumentar la tasa de inversión extranjera proporcional, pero también la interna. Exportaciones récord a Estados Unidos. Hay equilibrio fiscal. Fortaleza del peso. Contamos con estabilidad política y social. Para que la gente tenga oportunidad de trabajar. Y lo más importante, superar la pobreza extrema para siempre en México. Aumentar la proporción de la riqueza que vas a redistribuir. Restituir nuestra idea de nosotros mismos como una gran civilización. La década en curso tendrá implicaciones profundas en nuestro futuro. Nos jugamos el destino de México. No hay posibilidades para México y que la voz de lo que nosotros tenemos que decir se escuche. Empezando por la capacidad de recaudación del Estado, que encarecen la competencia y dificultan enormemente la movilidad social. Además es una condición sine qua non, si no, no vas a llegar al Estado de Benestar. Nunca. La buena noticia se puede lograr pronto, con una mayor capacidad de redistribución. Consolidar el avance para recuperar la seguridad pública y la tranquilidad ciudadana. Para el caso de feminicidios y homicidios y desapariciones. Se da una caída en el número de homicidios, secuestros, los robos y los principales delitos. Por ejemplo, la encuesta de victimización, Estados Unidos no la tiene. Tener un reporte independiente de cuántos casos sí se resuelven. Si no garantizamos eso, pues a qué le tiras. Necesitamos aumentar la cobertura de educación media superior y superior. La deserción escolar en educación básica. Para cerrar el abismo que hay. Debemos pensar todos los días en un sistema de salud como el de Dinamarca. Es construir sistemas de salud universales. De hecho, la universalidad de los sistemas de salud permite facilitar que tu sociedad sea más igualitaria. Otro gran objetivo debe ser alcanzar una sociedad con igualdad de género y plena libertad. Puedes transformar una sociedad si no cambias eso. Es lograr achicar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Yo creo que la desigualdad está íntimamente vinculada con la desigualdad de género. Necesitamos también organizarnos para terminar con la pobreza extrema en México para siempre. Tenemos 980 millones de personas en pobreza extrema. Hoy que vive con menos de dólares, dos dólares al día. Preparado y estoy buscando la candidatura por el partido en el que yo estoy militando. En lo político, el crecimiento y triunfo de Morena ha sido inesperado. Todo indicaba que sería casi imposible. Y si bien tomó 25 años concretarlo, se logró contra viento y marea. Por la causa que yo he defendido. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Sigamos haciendo historia. Continuemos impulsando la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. Lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política. Que se escuche bien y que se escuche lejos. La auténtica política es profundamente humana cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Sigamos haciendo historia. ¡Viva México! ¡Viva! Hemos estado cerca siempre en cosas muy difíciles. Sin nunca traicionarlo. Lo que sigue es la plena etapa constructiva de la Cuarta Transformación. Llevar hasta su máxima capacidad su potencial constructivo y esperanzador. Lograr que se concreten todos sus fines. Llevo 40 años así, entonces ese es mi trabajo. Muy comprometida con nuestro país. Marcelo Luis Ebrard, Casa Hubón. Este es un resumen de mi vida profesional y de los sucesos públicos y privados que marcaron mi vida.